Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. En este episodio vamos a ver unos adverbios. Let's take a look into some adverbs and phrases. Adverbs of place. Adverbios de lugar. ¿Dónde están las cosas? Delante, abajo, aquí, por todos lados. Vamos ahí, chavales. Empecemos con el adverbio in front of, en frente o delante. I have parked my car in front of the house. Yo he aparcado mi coche en frente de la casa. O delante de la casa, en frente de la casa, yo he aparcado mi coche. The cat is in front of the door. ¿Dónde está el gato Dios? Ah, el gato, el gatito, mosh mosh. El gatito está en frente de la puerta. ¿Está la puerta? Ahí está el gato. En 3D, gato, puerta, gato, enfrente. Alright, so, in front of, enfrente o delante. Then, near. Ooh, near. Cerca. 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 We are going to eat at the restaurant, close to the airport. Oh, yeah. Cerca means close. I forgot for a little second. Close by. Cerca. We're going to eat at a restaurant, close to the airport. Vamos a comer en el restaurante cerca del aeropuerto. Aquí está el aeropuerto, aquí está el restaurante, está bien cerca. ¡Ole! Vamos a comer en el restaurante cerca del aeropuerto. Otra frase con cerca. We will put the sofa and the easy chairs close or near to the window. Pondremos el sofá y los sillones cerca de la ventana. ¿Dónde los vais a poner, tío? Tranquilo, que te dé un poco de la luz del sol. Los vamos a poner cerca de la ventana. Cerca. Nearby. Alright. Muy bien. El próximo adverbio. Encima. On top of something. En-ci-ma. We were flying above the clouds. Volábamos por encima de las nubes. Con el avión, volábamos muy alto. Volábamos por encima de las nubes. Por encima also means, it's not natural of place in this scenario, but it also means above all. You know, encima, above, above all. Bueno, en forma figurativa, supongo. Podrías decir, you could say, it's therefore, first and foremost, above all, our problem, our problem, es por encima de todo nuestro problema. Hay que no me coma el micro. Por encima de todo, above all. Encima, above something. Volábamos encima de las nubes. Casi dicho sobre porque también cuenta. Bueno, otro adverbio de estos, here. Here. Aquí. Aquí. What brings you here, man? What brings you here? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué te trae? ¿Qué te trae por aquí? Hmm. You know where that is? It's five kilometers from here. Está a cinco kilómetros de aquí. A cinco kilómetros de aquí está eso. Five kilometers from here. All right? If you want somebody to put a signature, you will say sign here, please. Por favor, firme aquí. Afirmar aquí, por favor. Muy bien. Continuamos con el próximo adverbio que es dentro. Dentro, dentro, inside, dentro. Have you seen Teresa? Yeah. She's inside. Ah, hombre. Oye, ¿tú has visto a Teresa? Sí, está dentro. Y el gatito que estaba antes en frente de la casa se ha tirado por la ventana y ahora, cuidado con el micro, pero ahora el gato está dentro. So, inside, dentro. Lo puedes usar también en una frase, digamos, un poco figurativo también, como por ejemplo, corporate is calling and within the delegation there is deep disagreement. Uy, uy, uy. Disagreement en la delegación. So, dentro is also within. Within the delegation, there is deep disagreement. Dentro de la o nuestra delegación hay profundas discrepancias. Discrepancia is a fancy word for problema. Problema. Discrepancias que hay dentro de nuestra delegación. ¿All right? Muy bien. Bueno, hemos tenido ya aquí, dentro, cerca, y ahora con el Espíritu González. Vamos a ver. Up. Above. Arriba. Arriba. From above, you can see the city. Desde arriba se ve o se puede ver la ciudad. Desde arriba puedes ver la ciudad. Hey, look up. You see that plane above over there? Mira arriba. ¿Ves ese avión ahí? Mira arriba. Bueno, chavales, estos son los adverbios de lugar de este vídeo. Muchas gracias. Pronto más. Hasta luego. Déjame un like, por favor, y que vaya todo muy bien. Adiós. Ole.